En todas mis charlas con el grupo y en las reuniones de trabajo de que debemos internacionalizar más el caso de Cuba. Internacionalizarlo en Europa, pues España está muy ligado a esto. Afortunadamente hoy contamos, y sé que nos irán a seguir acompañando con los compañeros sindicalistas de Argentina, porque siempre he dicho yo que en América no se puede mover el sindicalismo sin el grupo de los argentinos. La sindicalidad de Colombia no lo sostengo porque es un sindicalismo con modo propio, vida propia y un sostenimiento de sus dirigentes que es ejemplo para América Latina, desde la época del general Perón, no como el presidente actual que ellos tienen, que dice ser peronista, pero no le llega ni a los dovinos ni al salvo. Yo aspiro que los compañeros petroleros y los otros compañeros en una futura visita que haga nuestra organización a la Argentina, se vinculen más a esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de velar por la vida y honra de todos los dirigentes que hoy están detenidos en esta isla, por este dictador, que son ocho dirigentes que por el solo hecho de coger lápiz y papel para poder atacar un poco al gobierno o el sistema de vida, les han puesto 25, 30 y ocho o diez años de cárcel, apartados de todas sus familias, por estar defendiendo la causa que llevan mucho daño. Relacionado con los cubanos, porque estoy muy enterado de la isla también, porque afortunadamente tuve en mi país a tres trabajadores que tuvieron las agallas, son cubanos, de volarse de la isla que lo tocaba la compañera Olivia, pasar por Venezuela, hacerse pasar como activistas cubanos en Venezuela, porque conozco y tengo el documental de ellos, diciendo de que ellos venían a catequizar un poco a su gente, a decirle a los venezolanos cómo debían de volverse comunistas, pero cuando se fueron acercando a la frontera con Colombia, les quitaron unos pocos pesos, no sé si me voy a alargar dos minuticos más, unos pocos pesos que habían conseguido del ahorro de esos salarios, que eran en esa época, doce pesos para ellos, sus gastos de guardar, enviar y todo, lograron conseguir mil dólares entre los tres, y los policías venezolanos se los quitaron, automáticamente vieron que se acercaba la frontera y les dijeron, perdónenme la palabra, coño de tu madre, te van, vaya, no, vamos a comprar cigarrillos a Colombia, llegaron a Colombia, afortunadamente se contactaron con Ludovic, y Ludovic no tenía nadie más que recorrerse, y no digo, aquí ha estado José León, que es el secretario de Asuntos Internacionales de la Confederación y de la Federación de Petroleros, vamos a ver, quédense en Cartagena, se quedaron un año, antes del año logramos nosotros darle el asilo político, oígase bien, el asilo político, y por primera vez en la historia republicana, y creo que del mundo, después de tener un asilo político, logramos por intermedio de la Embajada de los Estados Unidos, y muy especial, del senador Martínez, cubano, en los Estados Unidos, de descendencia de los cubanos, de descendencia de los cubanos, 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 vamos a terminar, no, no, yo un minutico para redondir en este caso, porque les pido un favor y me disculpan, para redondir a los que ya, logramos de que lo trasladaran a los Estados Unidos como asiliados políticos, hasta ahí se cerró el caso, esto le costó unos pesos a la organización nuestra, pero el resto de los pesos también los corrimos los colombianos, con mi federación hielos, esto lo quiero poner de ejemplo, y los colombianos que están trabajando, el curazado es por el desempleo, no van detenidos como los cubanos, hay si un negrero que llamamos allá, que nos contrata a salarios muy bajos, pero apenas si acidentan, les dicen, ustedes se van para Colombia otra vez, sin pagar las indemnizaciones, afortunadamente en nuestro país estamos siguiendo para hacer meter preso a este sulaneo, que explota la normalidad del hombre por el hombre, en Colombia, pero es por el desempleo y las ganas de salir al exterior, afortunadamente o desafortunadamente nuestros amigos cubanos, y esto y con la solidaridad de América, los que están detenidos, vamos a ver si en este año o en la próxima reunión, ya nos tenemos parte de libre, o atesamos más al gobierno de Cuba, porque ha sido muy de buenas, tiene la solidaridad de los europeos, y fuera de eso ya tiene una solidaridad de América, como en el caso del amigo de Venezuela, nuestro amigo Aníbal, que el gobierno venezolano está subvencionando toda la estructura cubana en este momento con el petróleo que se está robando entre el señor Chávez y el señor Castro. Gracias, perdón, cualquier pregunta. Entonces ha sido muy interesante, puede continuar hablando. Si me permite, lo mío. Miren, lo que ha dicho León me parece que es muy importante, porque es una demostración fehaciente de la necesidad de que haya solidaridad, no solo del mundo exterior hacia Cuba, sino también entre los propios cubanos que residen en el exterior hacia aquellos que están en la isla, padeciendo el régimen totalitario. Y a la vez, esto, y espero que los cubanos no se nos olviden, el día que en Cuba se establezca la democracia, de que tenemos también un compromiso de solidaridad con aquellos pueblos que puedan sufrir regímenes como el que nosotros hemos estado padeciendo tantos años. Y realmente la labor de León ha sido un agador muy importante y ha logrado que esos cubanos conocieran la libertad en Colombia y después puedan ir a donde querían ir, a los Estados Unidos, como a cualquier otro país que ellos hubiesen deseado ir. Muchas gracias por ese solidaridad con los cubanos. Tenemos a Tomás, que hace un rato pidió la palabra, después trata usted también. Sí, bueno, Tomás, mi lado con el Cube Study Group. Mi pregunta era para Olivia, ya que estábamos hablando sobre la necesidad de incrementar información en los medios de prensa en España para ejercer presión sobre las inversiones extranjeras españolas. Creo que tenemos un ejemplo perfecto en lo que ha hecho Olivia dentro de Curaçao. Hemos visto cantidades de artículos que han publicado en la prensa en Curaçao acerca de la situación con el astillero. Y esto, pues, me parece que es un ejemplo perfecto donde podríamos aprender si realmente ese tipo de presión que han ejercido en la prensa ha tenido algún efecto sobre el astillero. Esto, porque antes de meternos en una campaña, como ha dicho Aníbal, de más confrontación o agresión con las empresas, que quizás sea necesario en la prensa española, que es un MED que es mucho más grande, mucho más costoso y mucho más complicado, sería bueno analizar la situación en Curaçao, donde ya se ha tenido mucho éxito publicando la realidad en los medios. Señor Olivia, ¿puedes explicarnos, por favor, si todo lo que has logrado tú en la prensa en Curaçao ha tenido algún efecto en las condiciones en el astillero? Al inicio, sí. Eso es lo que me implica, que al inicio, bueno, le pagaron las horas de trabajo, le mejoraron la comida, le arreglaron el lugar donde vivían, le respetaban los dos días de descanso a la semana. Pero a medida que el tiempo fue pasando, empezaron a subirle primero a 10 horas, después a 12, y ahora están entre 14 y 16. Y entonces le empezaron a quitar un día a la semana, y ahora se lo dan cada 15 días. Y entonces, al inicio sí hubo resultado. Actualmente, ya. Y otro resultado que hubo, que es negativo, fue que aumentaron los controles de la seguridad del Estado sobre ellos. Pero al inicio mejoraron la cohesión. Pero ya, al ver ellos que el gobierno los ha recibido en Curaçao, los apoyó, hizo tomar todo y no sé qué por entonces, hasta dicen, yo esto es una cosa que, bueno, no sé si puede. Bien. Bien. ¡Gracias! Gracias.